Ya sin nada que ocultar, Enrique Peña Nieto y Eduardo Berastegui deciden gritar su amor a los cuatro vientos. México. Gran sorpresa causó el exmandatario de México, Enrique Peña Nieto, al citar a los medios a una conferencia de prensa para informar que tenía algo muy importante que revelar sobre su vida personal. Señalando que ahora que se encuentra en una etapa distinta, ha decidido gritar a los cuatro vientos sus preferencias. Señalando que los rumores eran verdad y si le gustan también los hombres. Peña, sin embargo, especificó que no es gay como aseguran muchos, ya que en realidad se considera bisexual, aunque ha tenido más experiencia con mujeres que con hombres. Después de todo lo que vivía en la presidencia, de ver tantas injusticias y tener la fortuna de manejar este país, me pregunté si quería pasar el resto de mi vida escondiéndome y fingiendo ser alguien que lo soy, solo por la vergüenza social. A mí ya nada me intimida, recibí mucho cariño, pero también me humillaron de la peor forma, así que ahora no tengo nada que perder. No soy gay como muchos aseguran, si así fuera no tendría tres hermosos hijos, bueno, cuatro, se me olvidaba el que tuve fuera del matrimonio. En fin, me gustan las mujeres, pero también tengo cierta atracción hacia los varones. No quiero ponerme etiquetas, yo simplemente me enamoro de la esencia de la gente sin importarme si son hombres, mujeres o quimeras. Yo me enamoro del alma, y si a veces me toca ilusionarme con alguien de mi mismo sexo, no soy cerrado. Durante mi sexenio, uno de los rumores más fuertes era que yo andaba con mi íntimo amigo, Eduardo Verastegui, y te puedo asegurar que en ese tiempo las especulaciones eran falsas. Siempre fuimos compadres, pero hoy que ambos estamos solteros, decidimos conocernos de una forma más especial. Y ahora, repito, no me gusta ponerme etiquetas, pero si quieres que haga fuerzas entre una categoría, entonces soy bisexual, menciono. Enrique señala que tiene solo una semana saliendo, en plan de romance con Verastegui, a quien le ha costado más trabajo salir del closet. Él está muy metido en la religión, cree que los gays se van al infierno, pero ¿realmente nos vamos a ir de la tierra quedándonos con las ganas de disfrutar nuestra existencia? Es un proceso duro para ambos, pensé que sería más difícil para mí, pero a él le atormentan las culpas. En fin, ya está más tranquilo, sobre todo porque tuvimos la suerte de conocer en persona al Papa Francisco, y él nos dijo que era mentira, que Dios castigue a los afeminados. Esto no es nada del otro mundo, me sorprende que en México en pleno 2019, la homosexualidad se ha motivo de burla. La gente se quejaba que yo goberné mal, pero es la misma ciudadanía que con su mente retrograda no permite que el país avance y seamos primer ministro. Estoy seguro que todos se burlarán de mí en esta confesión, y por eso este país jamás saldrá del hoyo, por darle importancia a cosas irrelevantes como la sexualidad, virtualizó. Con información de Omar Ariel Cortés, informó para el Runa Bersal, Daniel Castro.